¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en Granada al Día para conocer la actualidad más cercana. Hoy es lunes 15 de enero. Dicen algunos que el día más triste del año. Ayer domingo los granadinos estaban convocados a concentrarse para exigir la reconexión ferroviaria, pero apenas un millar salieron a la calle. Más de mil días después de que comenzara el aislamiento por tren, se dan cifras que asustan. Se han podido perder más de 400 millones de euros por culpa de esta circunstancia. En deportes, nueva derrota a domicilio de un Granada Club de Fútbol que sigue sin ser fiable lejos de los cármenes. Los rojiblancos se sitúan fuera de los puestos de promoción de ascenso a primera división. Comenzamos a ponernos al día en la televisión municipal de Granada, pero antes titulares. El Ayuntamiento de Granada ha recibido hoy por primera vez el certificado como municipio excelente en inversión social. Se trata de un reconocimiento otorgado anualmente por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que elabora un ranking con las ciudades españolas que destinan más recursos a las personas desfavorecidas. Granada une gastronomía y música para promocionar su condición de ciudad cultural del sur de Europa en la Feria de Turismo Fitur de Madrid. La gala Gastro Rock contará con el concierto de Soleá Morente y la banda granadina Mojo y la degustación de los mejores platos gastronómicos granadinos. Tibia acogida entre la ciudadanía en la concentración contra el aislamiento ferroviario. Apenas un millar de personas acudieron ayer domingo a las puertas de la subdelegación del gobierno para exigir la reconexión por ferrocarril y acabar con un aislamiento que ha costado ya a la ciudad según estimaciones del presidente de la Diputación, José Entrena, más de 400 millones de euros. Apenas un millar de personas se concentraron ayer para exigir la reconexión por tren de Granada tras más de mil días sin ferrocarril. Poca afluencia a pesar de los llamamientos de plataformas y partidos políticos que alertan de que la provincia ha perdido ya por esta causa más de 400 millones de euros. Cientos de granadinos se han manifestado este domingo ante la subdelegación del gobierno mostrando su indignación por el aislamiento ferroviario que sufre la provincia. Tenemos que decir basta ya desde Granada porque esto es una decisión histórica y no podemos permitir que nos hagan este tratamiento que estamos teniendo y nos hagan esta franja y sobre todo a los barrios y a la ciudad de Granada. No podemos permitirlo y hoy vamos a demostrarle al Ministerio de Fomento que Granada va a ser capaz de luchar por sus intereses. El aislamiento ferroviario ha causado en la provincia de Granada pérdidas de 417 millones de euros, una cuantía que aseguran debe ser compensada por el gobierno de España a la provincia de Granada. 417,3 millones de euros de pérdidas que si ustedes lo transforman en empleo son miles de empleos perdidos en esta provincia y un ingreso enorme. ¿Qué pedimos? Pedimos que termine de una vez el aislamiento ferroviario, que no nos vuelvan a engañar como nos engañaron cuando nos desconectaron de Barcelona. Le toca a Granada allá que se cumpla con ella. Ante eso, dos cuestiones, reclamamos compensaciones. Después de mil días sin conexiones ferroviarias, lo que estamos exigiendo al Ministerio de Fomento es una compensación por esos más de 400 millones que nos ha costado a los granadinos, a las granadinas en no tener conexiones ferroviarias durante estos más de mil días. Que salga, que salga ese proyecto de viabilidad para el soterramiento del AVE a su llegada a la ciudad de Granada. Soterramiento en el que, insisto, la Junta de Andalucía por parte de su presidenta Susana Díaz dijo que colaboraría. Compromiso, seriedad por parte del Ministerio de Fomento con la provincia de Granada y recordar que las vías de moreda están listas para su uso han sido otro de los mensajes que se han trasladado en este encuentro de protesta en el que estaban todos los grupos municipales a excepción del Partido Popular. Lo que hace falta es dejarse de confrontaciones y trabajar todos para que la vea es una realidad y que las administraciones se pongan de acuerdo para ver qué parte pone cada uno. Las ciudades sin tren pierden población y aumenta el paro. Entonces, Granada tiene que salir de esta situación y pedir que vuelvan sus trenes, su ferrocarril por la vía de moreda que está perfectamente operativa para conectarse con Valencia, con Barcelona y también con Madrid. Y no queremos que Granada siga dividida por unas vías del tren y aislada ferroviariamente. Eso es lo que estamos exigiendo hoy todos los granadinos y granadinas en la calle. Y lamentamos que el Partido Popular, una vez más, dé la espalda a la ciudad de Granada. A esta cita se han sumado manifestantes de Murcia, solidarizándose así con la provincia de Granada. La solidaridad entre el Movimiento Ciudadano de España se manifiesta en este momento. Venimos a ayudar a Granada en la lucha por terminar con estos 1.012 días que estáis sin tren. Esta manifestación ha estado convocada por la Mesa de Ferrocarril, integrada por instituciones, grupos políticos y organizaciones sociales de Granada. El acto de hermanamiento que la Plataforma por el Soterramiento de los Trenes en Murcia ha tenido con su presencia en esta nueva concentración convocada por Marea Varilla, ha sido un gesto de solidaridad que los granadinos han elogiado notablemente. Integrantes de las plataformas por el soterramiento de los trenes en Murcia, de las protestas por el AVE, han querido sumarse este domingo a la manifestación de Granada para pedir que se ponga fin a los más de 1.000 días de aislamiento ferroviario. Pues darle las gracias desde Granada, porque teníamos que estar aquí todos los de la provincia de Granada, pero enhorabuena a los murcianos por haber venido a apoyar esta situación que tenemos de 1.000 días sin tren en Granada. Ejemplar y es una alegría y un orgullo verlos aquí apoyándonos. Ojalá nos den suerte y lo consigamos. No lo esperaba, pero muy bien. No, no esperaba que lo vea que apoyen. Un hermanamiento total. Lo que tenemos nosotros que dar ejemplo también, con ellos. Fundamental y muy bien. Poco granadino. Muy poco granadino. Si ven esto, se les debería de caer la cara de vergüenza, la verdad, porque que vengan gente de fuera a apoyar a lo que a nosotros nos está haciendo falta, es que no lo entiendo. Y yo sinceramente estoy desmoralizado por el comportamiento de Granada. En cierto sentido había que decir, no tenemos nada más que lo que nos merecemos, porque estamos adormilados, no respondemos a nada. Aquí tenían que estar todos los alcaldes de los pueblos de la provincia y si no, por lo menos de la área metropolitana. ¿Y quién hay? Siempre los temas de política. Mientras que las organizaciones de esta concentración estiman que la asistencia a esta manifestación ha oscilado entre 2.000 y 3.000 personas, fuentes de la policía local aseguran que la asistencia ha girado en torno a 1.000 personas. El delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido no hacer demagogia con la puesta en marcha del AVE en el tramo de Antequera-Granada. Estima que el compromiso político era el final de las obras y éstas ya se han producido, pues lo que resta ya es un tema técnico que afecta a la seguridad de los futuros pasajeros. Sanz ha acusado de falta de lealtad y responsabilidad a los representantes de las instituciones que asistieron ayer a la concentración para pedir el final del aislamiento ferroviario de Granada. Y cierta altura institucional que a veces se echa en falta de algunos responsables públicos que juegan más al aprovechamiento político que realmente al interés general que debemos defender todos. Yo lo entiendo, yo entiendo que todos queremos que el AVE llegue cuanto antes, pero también lo que nos vamos a poner en riesgo es la seguridad. Pero miren, las obras, que es lo que nosotros nos tenemos que cargar, han terminado. Las obras han terminado en plazo y hemos cumplido nuestro compromiso y ahora todos deseamos que cuanto antes se ponga en marcha. Pero de luego no vamos a jugar con la seguridad ni vamos a poner en riesgo la seguridad ni de los granadinos ni de todos los ciudadanos. El Ayuntamiento de Granada ha recibido el certificado que lo destaca como municipio excelente en inversión social, algo que solo han conseguido 25 en toda España. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado su ranking anual con las ciudades españolas que destinan más recursos a las personas desfavorecidas y Granada es una de las tres capitales de provincias españolas junto con Zaragoza y Barcelona que merecen este reconocimiento. En este tiempo y en esto especialmente en este último año, el equipo del gobierno no solo lo considere, lo ha considerado una prioridad en materia de gestión, sino ámbitos que tienen que ver también con la inmigración, con esta ciudad que se ha calificado como ciudad libre de desahucio, una ciudad que se ha calificado y clasificado también como una ciudad de receptora para esas miles de personas que están sufriendo las dificultades de las migraciones y sobre todo y lo que es más importante, el poner en valor de cara a la ciudadanía el hecho de que un compromiso de cualquier administración es ser capaz de dotar y de contar públicamente aquello que no gastamos también en la prestación de los servicios sociales. Durante la entrega de este galardón, José Manuel Ramírez Navarro, el presidente de esta asociación que también ha hecho pública la lista de los municipios que menos invierten en derechos sociales, ha recordado los requisitos para obtener este certificado. Una es que tenga una inversión por encima de 100 euros por habitante de año, que tenga más del 10% del presupuesto del total del ayuntamiento dedicado a políticas de servicios sociales, que además incremente el presupuesto con respecto a los años anteriores y que además sea transparente. Cuenca también se ha referido a la transparencia en las cuentas, que señalan una inversión en servicios sociales de algo más de 112 euros por habitante. GastroRock Granada vuelve a Madrid por futur. La gala musical y gastronómica en la que actuarán Solea Morente y Mojo servirá para presentar la nueva guía de Granada Ciudad del Rock y los productos de Sabor Granada. La sala atrás del Wiffing Center de Madrid albergará la gala GastroRock Granada. La cita que el pasado año consiguió más de 1.700.000 impactos en redes sociales tendrá entre sus invitados a periodistas, músicos, productores, turoperadores y blogueros. Como sabéis, una parte muy importante de la comunicación que se realiza a través de estos blogs y a través de redes sociales y por tanto creo que tenían que tener su espacio y por lo tanto el cambio de formato era imprescindible. También contaremos con gente del mundo de la música. Estará Nani con Juan Alberto de Niños Mutantes, estará Lapido de 091. Nos van a acompañar también productores y realizadores de Mediaset, de Telecinco, también que como sabéis, a través de Tadeo Jones, de nuestro querido embajador Tadeo. Solea Morente y el Grupo Mojo pondrán la parte musical después de ganar el concurso Emergentes Planta Baja 2017. Estamos preparando el primer disco como premio del concurso, a tope, con muchísimas ganas. No sé, yo es que en la cara se me ve, me pongo a hablar de esto y es como, estoy flipando. Sabor Granada y Cervezas Alhambra serán los responsables de la parte gastronómica de esta gala que tendrá lugar el próximo miércoles 17 en paralelo a la participación de Granada en la Feria de Turismo Internacional Fitur. Durante la gala también se hará un reconocimiento a Radio 3 por su apoyo a Granada y a su música y se presentará la guía de Granada Ciudad del Rock. Es una... parece un CD, un formato de CD con su carátula. Tú abres el CD y dentro tienes un libreto de 60 páginas con una breve historia del rock granadino. Toda la ruta de espacios emblemáticos granadinos del rock y del pop. Una hoja por cada uno de los establecimientos con su... Una cita en la que se quiere llevar hasta la capital de España el espíritu de la ciudad del rock y los productos de la marca Sabor Granada. Semana de comisiones previa a la del primer pleno ordinario del año. En la de Economía, Hacienda, Personal, Contratación y Smart City el asunto más importante debatido ha sido la modificación de la tasa por recogida y tratamiento de residuos sólidos. La Comisión de Economía, Hacienda, Personal, Contratación y Smart City ha tratado la modificación de la tasa por recogida y tratamiento de residuos sólidos. La competencia para establecer esta tarifa es de la Diputación Provincial que ha previsto un incremento de 270.000 euros este año en tratamiento de residuos. Repercutiría en 30 céntimos al año por sujeto pasivo. La previsión que tienen hecha los técnicos para el año 2018, es decir, para este año es que superemos las 115 toneladas de basura llevadas a tratamiento de residuos. Cuanto más tiempo tardemos en aprobar la posible modificación la diferencia entre lo recaudado y lo que va a costar el servicio se va a incrementar. La oposición quiere contar con más información tanto del área de medioambiente como de diputación. ¿Por qué un taller hasta 50 metros cuadrados va a pasar a pagar 2,31 euros en el 2018 mes? Un taller que se supone que va a generar mucho más que un centro de enseñanza sin comedor 4,85 en base aquí. Por tonelada han sido 11 euros, de 35 euros creo que ha quedado en 24 euros a nivel provincial. Con lo cual, o el volumen ha subido de una manera absolutamente excesiva o no se entiende mucho esta subida en un 5%. La justificación del coste a diputación y también los criterios seguidos para hacer esa distribución de latas. El convenio lo que tiene que reservar es que quien más basura genera será quien tenga que aportar más con respecto al tratamiento antes que hacer una subida global. El expediente ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del resto con el compromiso de trasladarles la información solicitada y trabajar sobre él en una reunión o comisión extraordinaria antes del pleno. Por otra parte, en un punto de urgencia, se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno e Izquierda Unida y la abstención del resto, el llevar al próximo pleno municipal la solicitud de la renovación de la licencia para la emisión de TG7 que cumple el próximo 27 de enero. Antes de la de Economía, la semana de comisiones se ha inaugurado con la de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia. La comisión ha servido como presentación del nuevo titular de la asesoría jurídica, Ángel Martín Lagos, y se ha dado a conocer la tercera edición de la lanzadera de empleo, además de otras actuaciones en esta materia. El segundo módulo del curso de español para extranjeros y iniciamos el tercer periodo de contratación, tercer periodo y último de contratación de los programas de emplea joven y 30 plus. Son 125 contrataciones, 73 al programa emplea joven y 52 al emplea 30 plus. El Partido Popular ha recordado una petición realizada con anterioridad. Se pidió aquí en la anterior sesión que nos facilitaras un informe respecto al contenido del Fondo de Iniciativa Mujer, de los diferentes proyectos, porque si hayan aprobado, pues en qué van a consistir y en un resumen de qué van a hacer y en pro de cada colectivo de mujeres que puedan ser beneficiarias. Ciudadanos ha planteado una cuestión al equipo de gobierno. La convocatoria de la Comisión de Control y Seguimiento de TG7. A mí me gustaría saber cuándo se tiene, aprovechando que está aquí el señor Bardomero, si tiene fecha o planificar el control y seguimiento de TG7 para conocer la fecha o cuándo tiene intención de convocarla. Desde el equipo de gobierno se espera convocar esta comisión pronto, cuando los expedientes puestos en marcha estén finalizados. Vamos, Granada ha expuesto una propuesta relacionada con el espacio público. Creo que desde el área de igualdad se debería plantear el hacer un diagnóstico específico con perspectiva de género de la calidad del espacio público, que hay metodologías desarrolladas ampliamente. Desde Izquierda Unida se ha solicitado un reconocimiento al poeta Juan de Loxa, recientemente fallecido. Tener una comisión de honores y distinciones y que el Ayuntamiento de Granada le haga una distinción a Juan de Loxa. La concejalía ha comentado que se convocará de forma extraordinaria a la comisión de honores y distinciones para trabajar en el homenaje al poeta granadino. Ciudadanos ha mostrado la necesidad de despolitizar la función pública, tal y como señalaba el acuerdo de gobierno que firmaron con el Partido Socialista, y ha vuelto a criticar al PSOE por la colocación de puestos de libre designación. Ciudadanos ha mostrado su preocupación por la situación de las arcas municipales. Por ello, su portavoz, Manuel Olivares, ha criticado la actuación del equipo de gobierno a la hora de la colocación de personal en los puestos de libre designación. Hemos visto cómo, recientemente, el viernes pasado, en Junta de Gobierno local, se nombró el jefe de asesoría jurídica como nuevo puesto de libre designación y lo que va a suponer un incremento más o menos de 100.000 euros. Fuimos testigos también, como se nombró el director de Medio Ambiente, con otro incremento más o menos similar. También con aquel famoso asesor de alcaldía, con un incremento de 120.000 euros al año. El director técnico de movilidad, que también se quitó al funcionario que había y se nombró a otro, creo, que la situación es muy grave y que estamos hablando de cantidades que ya superan el medio millón de euros, pero que podíamos seguir, ¿no? Y que como consecuencia de todo esto, pues ocurre lo que ocurre. Y ocurre dos cosas. Una, o subes impuestos, o dos, no pagas. Y han recordado que uno de sus objetivos en el consistorio es la despolitización de la función pública, algo que venía reflejado en el decálogo de puntos que firmó el Partido Socialista con la formación naranja para el gobierno de la ciudad. Y hay que explicarle al Partido Socialista que los recursos humanos de este ayuntamiento no son sus recursos económicos. Y eso le tiene que entrar en vena. Y si no a ellos, por lo menos a la ciudadanía que lo entienda. No se puede estar hablando de que no hay dinero y seguir colocando a aquellos con lo único mérito y capacidad que sea tener el carnet del Partido Socialista o ser simpatizante del Partido Socialista y entonces, pues, tener un puesto de trabajo, ¿no? Hoy ha comenzado su trabajo en Granada el nuevo coronel jefe de la Guardia Civil. El acto ha sido presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Seguridad ciudadana en el conjunto de la provincia, servicios de montaña, agrupación de tráfico, afrontar el resto de la inmigración y el narcotráfico son los principales puntos de atención de la comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Granada. Esta mañana ha tomado posesión el nuevo coronel jefe, Francisco Manuel García Sánchez, quien hasta ahora ha ocupado el cargo como jefe de operaciones de la Guardia Civil en Huelva. Con una ilusión muy grande y con muchas ganas de trabajar por esta tierra de Granada que, entre otras cosas, pues, es donde yo y mi familia se ha crecido. El trabajo día a día es el principal reto que se marca el nuevo responsable de la Benemérita en Granada. Actualmente la comandancia de Granada tiene un esfuerzo y un trabajo muy bueno en un, como he dicho, el general Llama en su anterior periplo por esta capital. Hizo un trabajo excelente y hay que mantener ese trabajo. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido la ceremonia de toma de posesión, marcando el aprovechamiento de los recursos disponibles como el principal mérito de este cuerpo armado. Nos sentimos muy orgullosos de la Guardia Civil. España se siente muy orgullosa de la Guardia Civil. Uno de los mejores cuerpos policiales del mundo que actúa en tierra, mar, aire y que desarrolla una labor excepcional y yo diría insustituible en pro de la seguridad ciudadana y la convivencia democrática en nuestro país. Las principales autoridades provinciales han acompañado al nuevo coronel jefe en la comandancia de la Guardia Civil en Granada. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que las retenciones que se produjeron el domingo por la tarde, en la A395 que conecta Granada con la estación de esquí de Sierra Nevada, se produjeron por un hecho puntual, dado que dos autobuses que no llevaban cadenas se cruzaron, comentando que se habían hecho todas las advertencias por parte de la Dirección General de Tráfico y que hubo una información fluida. Sanz ha afirmado que ambos autobuses fueron quienes provocaron los problemas de tráfico. Lo que ocurrió, al parecer, fue que dos autobuses que no llevaban cadena se cruzaron y provocaron los hechos. Por lo tanto, creo que en ese sentido se dio toda la información y esta pudo llegar a todos los ciudadanos y lo único que ocurrió fue ese hecho puntual. Granada ya tiene su cartel que anuncia la Semana Santa de este año que dará comienzo el 25 de marzo, domingo de Ramos. Se dio a conocer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la presencia de la concejala de Turismo, Raquel Ruz. El encargado de hacerlo público fue el cofrade de la Hermandad de la Santa Cena, Víctor Hidalgo, el presentador que había sido a su vez presentado por el secretario federativo Roberto Martín, habló del autor de la fotografía que lo preside. Fernando López, al que conozco hace muchos años y no solo en la Semana Santa, sino por otras cuestiones de la vida, es una persona afable y de las que están siempre a tu disposición. Aunque todos lo conocemos, lleva más de 32 años en el mundo de la fotografía cofrade. Y tuvo palabras críticas hacia quienes forman parte de las polémicas baldías que a veces se producen en las hermandades. Los hermanos todos son importantes, nadie es más que nadie y el trabajo, la lucha, codo con codo, hace superarse cada año. Por favor, no vean las zancadillas con sabor a rencor, o hablar más de uno o de otro. Vamos a trabajar cada uno en lo suyo, en lo que queremos. Participó en la presentación la saetera Sonia Leiva, que ofreció la primera saeta de este año al cartel, concluyendo el presentador con la solicitud de coronación canónica para la Virgen de la Victoria en el centenario de la Fundación de la Hermandad en el año 2026. La VIL de Turismo Raquel Ruz anunció una novedad para este año. Desde el Ayuntamiento de Granada vamos a organizar en la trasera de la grada de Ganibet, vamos a poner una exposición con todas esas fotografías que se presentaron a ese concurso, como he dicho, no sé si tendremos que hacer una selección o que habrán todas, en formato vinilo, para que todo el mundo que pase por nuestras calles pueda ver, como he dicho, esas fotografías que no han resultado ganadoras, pero que también son de una magnífica calidad. El acto se vio acompañado por hermanos mayores y numerosos cofrades que dejaron pequeño el Salón de Plenos. También estuvieron las ediles populares Rocío Díaz, Inmaculada Puche y Telefora Ruiz, junto con el concejal Rafael Caracuel y la edil de Ciudadanos Lorena Rodríguez. Llega el momento de conocer qué tiempo nos hará mañana martes. Cielos poco nubosos o despejados para mañana martes. En principio, hasta el fin de semana, no se vuelven a esperar precipitaciones en la provincia de Granada. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o localmente en ascenso. Las máximas en ascenso localmente notable. Heradas débiles en el interior. Vientos variables flojos con predominio de la componente oeste. Y una recomendación de agenda para mañana martes. Nos vamos al Lemon Rock en la calle Montalbán. Allí actúa Miguel Misichipi Martínez, bluesman granadino, que fue guitarrista de la ya extinta banda rockera Cinco Duros. Blues de Chicago, Texas, Olliswana y también country con temas propios. Todo eso desde su prisma y con el uso de una carismática voz y personalidad. A las nueve y media de la noche con entrada gratuita. Y hoy despedimos el informativo con la música de La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol que llenó el sábado el auditorio Manuel de Falla, aunque sobraron las butacas para bailar. No olviden que como cada lunes tras los deportes, a eso de las once de la noche llegará el tiempo de nuestro debate semanal con la guinda comandada por Pedro Pablo López. Hoy el tema es más que interesante, el vandalismo en Granada que hace estragos, por ejemplo, en las bicicletas de alquiler. Una pausa y llegan los deportes. ¡Gracias!